¡Pieter! Los bomberos están de camino y he encontrado una salida de incendios que... ¡MJ, ni se te ocurra! No quiero tener que rescatarte a ti también. ¡Pieter, no lo hagas! ¡Espera la ayuda! ¡May! ¡May! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¡Tía May, estás bien! ¡A la ventana! ¡Está lejos! ¡Un momento! ¡A ver! ¡Agarráos! ¡Venga, pedazo de...! ¡Venga, May! ¡Te tengo! ¡No! ¡Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Miles! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces quiero ser yo la heroína Siento haberte hecho sentir que no podías serlo Aún, compañeros Siempre Eh, no sabía si la querías con gas, sin mineral, de manantial, así que he traído una década ¿Interrumpo algo? No MJ, la señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer ¿Hacer qué? Eso es La ciudad está en peligro Tenemos que ayudar Hay que darlo todo Muy bien, tú mandas, jefe Vale Divide y vencerás Señorita Watson Necesitamos un antisuero para el aliento del diablo Oscorp está desarrollando algo Pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavio Lucy Lee Tenemos que encontrar la cura Y protegerla Buscaré algunas pistas Miles Necesito que estés al tanto de todo lo que pase en Fastin Si algo va mal Llámame Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo Vale, he entendido ¿Y tú qué harás? Una panda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad Voy a hacerles una visita Vale Eh, espera ¿Cómo puedo llamarte? O sea, tienes... ¿Llevas un móvil en uno de tus bolsillos o algo así? La señorita Watson te dará mi número Buena suerte ¿Su teléfono? ¿Eres la novia de Spiderman? Molaría un montón si... Vamos, Sherlock Enséñame qué aguas tienes en ese bufé libre Parece que la ciudad está un poquito más controlada Miles está observando a Fastin Y MJ está rastreando una cura para el aliento del diablo Me toca centrarme en encontrar a Otto y detener lo que sea que ha planeado Yuri Tenemos que empezar a rastrear a los peces gordos ¿Alguna pista de Octavius? No, nada Los forenses ni siquiera han podido barrer Times Square Todo el departamento, excepto el becario, está enfermo Quizá pueda pasarme a ver qué se cuece por allí Ya te contaré No, nada No, nada Estoy sucediendo Subtítulos Subtítulos Subtítulos